Esta también tiene un vivo, pero se va en 3S, tapo bueno Esta también tiene un vivo, pero se va en 3S, tapo bueno Definitivamente se va en 3S, tapo bueno 480 se puede ir, pero se va en 3S, tapo bueno Pero esto es desde la transmisión, eso quiere decir que debe ser por internet Eso debe ser por internet, estoy viendo en 1500 Si te subo más, me va mejor, no? Si le pongo las 6000 que tanto dicen todo Muy loco Acá me interno, no? Aplicar, aceptar Me fui a la mierda Me fui a la mierda Me fui a la chute, eh, vamos a verla Me interno, no? No, no es arriba Me interno, no? Me fui a la chute Le pongo las 1000 de la mierda La 1500, no, no? Entonces ya, luego vamos a poder acercarse Me fui a la mierda Eh, vamos a verla. Oye, ya. Enterme. Se quedó en rojo, pues, si lo bajé. Qué boladita. Se lo dejé ahí, po, viejo. Qué pasó? Me fui a la shit. Eh, vamos a verla. No. No, no se ve. Tenía que saber eso. Lo bajé. Qué boladita. Se lo dejé ahí, po, viejo. Qué pasó? No, no se ve. Me fui a la shit. Eh, vamos a verla. No, no se ve. Tenía que saber eso. Lo bajé. Qué boladita. No, no, no. Qué pasó? Fija la shit ¿Cuánto vale el SIDA cuando un alma está perdida? ¿Cuánto vale el dolor de un paralítico en la silla? Y la felicidad de un niño cuando los ojos le brillan Con bajo precio al desamor, al desprecio, al rencor, al pensamiento Y a la insistencia del necio, al miedo que sentimos el primer día del colegio Un chicle vale 100 ahora y antes vale un medio Quienes pierden sus valores, te cobran por favores Te ofrecen condones a cambio de sus infecciones Expertas en posiciones que fingen sus emociones Ay, ya aparte, ¿estás chido? Dios mío, así que iba a robar No, 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 no ¡Vamos! ¡Papá, ay, no tengo su mente ¡Ay, que pera más! ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo tomas? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Veis si la puesta ataca? ¿Veis si la puesta ataca? ¿Veis alcanza del loro? ¿Veis? 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 ¡Ah! ¿Veis? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!